Médicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, ISET, realizaron con éxito una cirugía de una malformación en el externón, conocida como pectum excavatum, a un adolescente de 17 años en el Centro de Especialidades Médicas, doctor Julián Amanzuro Caña. El cirujano cardiotoráxico de ISET, Juan Carlos Rojas Loranca, explicó que al paciente diagnosticado con pectum excavatum se le realiza una cirugía de una patología que padecía desde su nacimiento. Es un paciente de 17 años que tiene un diagnóstico de pectum excavatum, esto quiere decir que el esternón y las partes de los cartílagos están, digamos, para fines prácticos, hundidos. Esto viene de nacimiento, son múltiples los factores con los que puede surgir esta patología. Aquí es corregir ese hundimiento por medio de una barra, por medio de una cirugía de mínima invasión. Hay muchas técnicas, pero esta es la que actualmente se está utilizando y es la que se ha visto muy buenos resultados. Es la primera vez que se realiza en el ISET y afortunadamente se va a realizar. Ya se había estado, como quien dice, tratando de buscar el paciente ideal y bueno, pues se está dando hasta ahora. Cuando llegan a la adolescencia, algunos sí efectivamente no va a estar muy marcado, pero cuando está muy marcado empieza a haber algunos tipos de problemas como falta de aire, dolor. Muchas veces se cansan al hacer una actividad física y básicamente eso es. Hay una afección pulmonar hasta cierto punto y puede llegar a tener una afección cardíaca por la compresión, porque el hundimiento provoca compresión del corazón y bueno, liberando esto, pues obviamente la función regresa a su normalidad, digamos, pero esto es por efecto compresivo. Sin embargo, aseguró que con esta cirugía el paciente realizará sus actividades de manera normal en poco tiempo. Además, Rojas Loranca destacó que es la primera vez que en el ISET se realiza este tipo de cirugías. Asimismo, el cirujano de tórax pediátrico Vicente Sánchez Paredes, quien labora en el Hospital del Niño y colaboró en la cirugía, señaló que esta operación se llevó a cabo de manera rápida y fácil, gracias a las gestiones administrativas que hay entre el ISET y el Hospital del Niño. Esta cirugía es una cirugía que lo más complicado es que se va a colocar una barra de metal por abajo del esternón y que pasa entre el esternón y el corazón. Entonces, colocar esa barra y levantar el esternón, que es el problema que tiene este niño, un defecto de hundimiento en el esternón, es lo que hace más complicado esta cirugía, que pasa por estructuras vasculares muy, muy importantes. Con las nuevas gestiones administrativas que se han estado llevando en los últimos años, los procesos de colaboración interinstitucionales se han dado de manera más rápida y más fácil. Es por eso que a través de las gestiones de nuestros directivos, el Hospital ISET, a través del Hospital del Niño, nos ha permitido colaborar entre cirujanos para poder operar este tipo de pacientes y que haya una mejor atención, de mejor calidad y que los niños sean operados por las mejores manos, tanto de una como de otra institución. Pues él va a poder regresar a su casa en cuestión de una semana y va a poder regresar a sus actividades normales alrededor de un mes, mes y medio. Cabe señalar que esta cirugía puede llegar a tener un costo de hasta 300 mil pesos y la barra que se colocó al paciente tiene un costo de aproximadamente 50 mil pesos. Noticias TVT.